Segundo, tercero, primario, ¿cuál es? Primero, primero. A poco a ver, ¿quién está en la secundaria? A ver, ¿cómo es secundario? A la. A la. A ustedes están haciendo el examen de 1 más 1 más 2. Ahorita. Ahorita ya le ponen X más Y igual a 5. ¿O no? ¿Cierto? Ahora. Alge, ¿no? Cierto, ¿no? Y A más B igual a 5. Y que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí o no? Pero que ya luego, después de eso, ¿a poco ya otra vez le van a hacer el examen de 2? No, ya sigue, sigue, sigue en otro. Entonces tienen que ser diversas pruebas, diversos niveles que van subiendo. O sea que Dios nos va llevando de puerta en puerta. Amén. Ya está en puerta, ya sé dónde está. Entonces cuando llego otra vez a ir, ya sé dónde está la puerta, ¿por dónde salgo? Ya no es una prueba para mí. Gloria a Dios. Ojo no. Amén. Ojo ya, ya que uno es. Ojo, eres hermano. Amén. Cuando esto es un tema. Ojo. Ojo.